¡Fuera! ¡Cambio! ¡Fuera! ¡Cambio! ¡Fuera! 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 Hijo del teatro, su mayor talento va a gastar la fortuna de papá. No es mi tierra, si soy propuesta, ustedes públicas lloran, pero regalan el poder. Pa' afuera, hoy tu correa de enterrar, se llaman alcohólicos, a hacer deshacer modis y nacer ridículo. Pa' afuera, hoy tu correa de enterrar, se llaman alcohólicos, a hacer deshacer modis y nacer ridículo. Pa' afuera, hoy tu correa de enterrar, se llaman alcohólicos, a hacer deshacer modis y nacer ridículo. Pa' afuera, hoy tu correa de enterrar, se llaman alcohólicos, a hacer deshacer modis y nacer ridículo. Pa' afuera, hoy tu correa de enterrar, se llaman alcohólicos, a hacer deshacer modis y nacer ridículo. Pa' afuera, hoy tu correa de enterrar, se llaman alcohólicos, a hacer deshacer modis y nacer ridículo. Pa' afuera, hoy tu correa de enterrar, se llaman alcohólicos, a hacer deshacer modis y nacer ridículo. Pa' afuera, hoy tu correa de enterrar, se llaman alcohólicos, a hacer deshacer modis y nacer ridículo. Pa' afuera, hoy tu correa de enterrar, se llaman alcohólicos, a hacer deshacer modis y nacer ridículo. Es el tío yo de verdad o no, Carlito.